La semana yo tenía una casa en Garadero, una casa de más linda, linda de allí, y la casa de allí, la cinta, la otra, en Cádiz, la cinta de Garadero. Y nos metieron a esa padre, muchachos, vivíamos en Cádiz, y cuando iban a las fiestas, querían tenerse en la calle, no perdían nada. La segunda era la madre, una cinta, la otra, en Cádiz, la cinta, la otra, en Cádiz, la otra, en Cádiz, la otra, en Cádiz. en el sofrito con las flores y los organistas me llevan para arreglar y pues yo gracias a Dios me disfruté mucho para vender y todo eso había dinero para y 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